Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 3 de noviembre, Salmo 104. El que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. El que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El que busca al Señor será dichoso. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso.